Yo, CO2, yo Sobre el ritmo, frente lírico, demo sapiens El bien y el mal, como Gurems y Solar Como el bombo y la caja, que no paran de sonar Ambivalencia, dentro de la abundancia, la carencia Ir hacia la felicidad, pesar de la tristeza Y otras proezas para cumplir promesas Rompe la monotonía con sorpresa, pesa de mi libertad De elegir entre lo que me gusta y lo que no me gusta La soledad me asusta, me voy en extremis por la medida justa Inadaptado en un sistema de justicia injusta Acusado de querer ser diferente al común de la gente Siendo joven, inteligente, mentir para conservar la verdad intacta Los bolsillos llenos, pero el dinero siempre falta Captas, recibes, pero no comprendes Te sientes íntegro, pero aún así te vendes Todo atalamo auténtico, copiamos reloj Dentro de la moda y este generosidad Existen celos, pelo de la cola para mi existencia Donde cualquier parecido con la realidad es coincidencia Propósito de... Coincidencia Propósito de... Coincidencia Propósito de... Coincidencia Coincidencia Y me rechazó, el deón me va a soñar El deón me va a soñar El deón me va a soñar Cada solución trae consigo sus problemas Las consecuencias que cada movimiento lleva Hacen derrumbarse torres como piezas de dominó El que en todo pensó, de algo se olvidó Ya que todo camino tiene dos sentidos Lo prohibido, lo permitido, ética con objetivo La que tendría que de pequeños la conecta Al ojo de chiego Es el duerto el que reina Venga para acá, venga cámara Camarón que se duerma, la corriente llevará Sueños hechos realidad, no me dejan dormir Saber que de tanto vivir me tendré que morir Alambre, que al unir se separan como fronteras Una inestable porciones de tierras, naciones Que en sus constituciones Hablan de igualdad, derechos y opiniones Que se respetan con muchas condiciones Ser incondicional, conservando proporciones Pacífico, pero excepto todo reto que se presente Porque sufrajo de cuerpo pero fuerte de mente Propósito de... Coincidencia Propósito de... Coincidencia Coincidencia Propósito de... Coincidencia Y me retrasco El de Ojo y va a sueñar 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 M-A-I-Z-A Yo, ya lo di en los controles Che, trole DJ Squad Jejej Chuchu 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 Ha ha